Lo pasado lo va a recoger Orrantia, y aquí está el Charal para intentar que de último minuto en la agonía del partido llegue el gol de la ventaja. Ahí está Gorriarán en el área, Gorriarán... ¡Gol! ¡Es Santos Laguna! Llegó a primer palo, Beto Cejo y le dice que... ¡Sí! El balón con la cabeza, 1 a 0 está ganando Santos Laguna, dime los números de la lotería, Rafa, Beto Cejo hace el gol. Bueno, no tenían fe, hombres de poca fe, tanto tú como Fabián está ahí, el único que confió fue mi queriño Sergio Treviño, ahí está Sergio, no nos quedó mal, Beto Cejo, qué buena jugada se manda Gorriarán con ese caño sobre Miller, y después la fortuna, porque viene Waterman, le pega en el pie, eso hace que el centro se termine levantando, aquí lo vemos, y después muy bien ganando el primer poste, Beto Cejo anticipa al arquero Brecha, que había sido fundamental para mantener esto 0 por 0. Y me parece, Fabi, salvo tu mejor opinión, crack, que termina siendo un justo resultado para el conjunto de Santos, que fue el que más buscó. Sí, yo también dije que iba a caer un gol de Santos porque lo merecía, porque era el que más había intentado, porque el mejor que había jugado, porque estaba de local y porque lo merecía. Y me parece que aquí muy bien, pero ustedes adivinaron también, le faltó decir solamente el minuto y lo segundo. Pero bien, bien por Ocejo que entra de cambio y que, bueno, al fin y al cabo, me parece que sería...